Amigos, buenas tardes, estamos aquí en las instalaciones del cartero Calimbulso en el área de las incubadoras y en esta ocasión les vamos a enseñar con una camadita que tenemos aquí de 6 cachorritos de 21 días les vamos a enseñar como se debe de empezar o comenzar a destetar una camada ya que mucha gente piensa que destetar una camada quiere decir que la camada se debe de destetar en el instante que quiere decir destetar, quitarlo de la teta, pero el destete no debe de ser tan inmediato, debe de ser paulatino y muy despacio aquí tenemos entonces la camada de 21 días, lo primero que deben de saber es que se debe de tener una parte de alimento por 3 de leche ya sea que la leche que se está dando sea sustituto o complemento entonces aquí ya lo tenemos preparado, tenemos una parte de croquetas por 3 de leche y paulatinamente se hace como un cambio de alimento, se debe de ir cambiando ya después va a ser 2 partes por 2 partes de alimento y luego va a ser 3 partes de alimento por 1 parte de leche así es como vamos a iniciar el destete, cuando iniciamos el destete con los cachorros les vamos empezando a dar probaditas, pueden ser unas 3, 4, 5 puntitas de la cuchara yo lo que hago es lo siguiente, tengo aquí el alimento y le vamos dando a los cachorros, les vamos a probar y se lo van comiendo muchas veces agarran y no lo conocen el alimento y lo pueden regresar entonces cuando un perrito puede llegar a regresar el alimento uno agarra su dedo como lo tiene tibio, empuja con los dedos bien lavados y desinfectados y le ayudamos al cachorrito a que le den más ganas de comérselo el alimento también, otra observación que tienen que tener es que siempre debe de estar tibio porque si ustedes agarran y dan una camada de 3 semanas el alimento frío no se lo va a comer, lo va a escupir y van a batallar demasiado entonces por mi parte con el destete, pues así se inicia posteriormente se le tiene que dar a todos, conforme va pasando el tiempo el alimento se le da de preferencia primero sus probadas de alimento y luego seguimos con la perra, se le ponen a mamar a la perra que es lo que van a ver enseguida entonces aquí estamos ahora en el creadero tenemos a nuestro invitado y alumno aquí en el creadero que ha decidido tomar un curso con el cuidado de las camadas se llama Fernando y él ahorita nos va a platicar una de sus experiencias o más bien su experiencia con el curso adelante Fernando hola buenas tardes pues la verdad este curso es más una experiencia es conocimiento tras conocimiento aprendes que crearon los bulldogs no solamente es ponerlos con la madre, limpiarlos aquí a través de las clases que nosotros hemos enfrentado a enfermedades que a un cachorro se puede poner mal como poderlo enfrentar, como darle una solución no resignarnos, siempre buscar una solución buscar el por qué vienen las cosas y cómo se van a solucionar y sobre todo a prevenir creo que poner un curso si realmente dan más un bulldog lo mejor es prevenir saber cómo atenderlos para que seas feliz con tus cachorros esto es algo que te inviertes pero realmente salvar la vida de un cachorro es algo que siempre te va a llenar la verdad lo recomiendo mucho mucho para que puedan venir aprender sobre todo si no tienes la experiencia como es mi caso aquí vas a aprender no vas a ser un experto porque la verdad esto te lo va a abrir las experiencias y las experiencias que tiene Cali ya está compartiendo no cualquiera lo hace y la verdad lo pueden aprovechar demasiado pues ustedes ya lo vieron amigos ahora con esta nueva era que hemos creado de transmitir el conocimiento a base de cursos y ahora sí personalizado pues si ustedes quieren nos pueden escribir a calibulls arroba con mail ya saben tenemos nuestra página web www.calibulls nuestro facebook estamos por donde quiera aquí lo principal es que ustedes quieran aprender y ahora sí que es un aprendizaje que de verdad vale la pena y como lo dice Fernando aquí se viene a aprender y todos los días y les enseñamos todo lo que deben de aprender como Fernando lo ha visto no le hemos ocultado nada ahora sí que aquí lo que nosotros necesitábamos era que Fernando pues viniera con ganas de aprender y lo ha hecho y por mi parte pues ahora sí que se lo estamos enseñando al 100% casi todo solo que se nos pase algún detalle pero ahí vamos a seguir al tanto pues esperemos que nos escriban o que se apunten al curso no olviden darle me gusta para que les lleguen los nuevos videos que vamos a estar trabajando y al igual que compartan los videos para que la demás gente pues se entere y tengan el conocimiento para poder cuidar sus camadas y no solo sea como lo dijo Fer de que no nada más es de ponérselo a la perrita ya no son muchas cosas ustedes lo han visto en mis videos hasta la próxima gracias